La undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio se clausuró con sabor amargo en Buenos Aires, con unos resultados no valente alejados de las expectativas que se habían creado. No se alcanzaron acuerdos importantes y mientras China promovió la globalización y el comercio multilateral, un proteccionista de Estados Unidos se dedicó a criticar a la OMC. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, tiene más información. Acompañada por el director general de la OMC, Roberto Acevedo, la ex canciller argentina y presidenta de la undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, Susana Malcorra, clausuró el encuentro con una conclusión lapidaria y certera. Nos hemos quedado cortos de algunas cosas que querríamos hacer. Ha habido diferencias, diferencias que han impedido avanzar en lograr ciertos acuerdos, Una de las promesas esperada como la estrella de la conferencia era el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Las negociaciones fracasaron. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay accedieron a desgrabar el 90% de los bienes que comercializa con el bloque europeo, pero no fue suficiente. Esperando con eso una respuesta a las cantidades de carne y etanol, que eran dos rubros que los europeos estaban guardando y no querían decir cuál era la oferta, después que hicieron una absolutamente insuficiente de 70.000 toneladas de carne y 600.000 toneladas de etanol. Nos dijeron que nos podían constatar inmediatamente. Si nosotros llegábamos al 90%, llegamos al 90% y dijeron que no podían darnos la cifra. Con lo cual nos proponen ahora seguir más adelante, a fines de enero, en donde nos darían alguna respuesta. El Uruguay creo que, el Uruguay la posición que tiene es que aquí se sienta a esperar que la Unión Europea mejore su oferta. El otro golpe vino de Estados Unidos. Su representante, Robert Leitlitzer, advirtió que hay que redefinir la noción de economías en desarrollo, y sostuvo que es inaceptable que las nuevas reglas se apliquen solo a unos pocos, en una alusión indirecta a China. No hubo consenso para eliminar los subsidios a la industria pesquera, que incentivan la sobreexplotación y pesca ilegal. Lo mismo ocurrió en materia agrícola y financiación para el desarrollo de inversiones. Avance cero. Uno de los objetivos de la Casa Rosada era aprovechar este foro internacional para reafirmar el liderazgo regional de Argentina en su reinserción en el mundo. Terminó siendo una agenda demasiado ambiciosa. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.